Hola, bienvenidos al canal. Soy Marta. En este canal te comparto todo lo que a mí me ha servido para bajar de peso con un ayuno intermitente con una alimentación baja en carbohidratos. Te invito a que te suscribas y compartas el video. Hoy vamos a hacer unas coles de bruselas con tocino. Simplemente vamos a poner en una cazuela poquito aceite de aguacate, poquito ajo y un pedacito de cebolla. Esta es una comida baja en carbohidratos que también la puedes adaptar en una dieta keto, pero contando los macronutrientes. Aquí ya pongo las coles que están previamente lavadas, desinfectadas y limpias. Las voy a dejar bajitas y las voy a estar meneando hasta que agarren la textura que yo quiero, ya sea más suave o un poquito más durita como a ustedes les guste. Le voy a poner sal y pimienta. ¿Cuántas coles eran? Eran alrededor de una libra. Aquí tengo dos slices de tocino, ya está cocinado y tenemos poquito queso Monterrey en cuadritos. Y así lo voy a dejar. Ya si tú crees que se derrita el queso, pues déjalo más. Y voy a ponerle un poquito de parmesano y así quedó. Búscame en las demás redes sociales como Marta Casillas. Gracias por todo el apoyo y espero te haya servido el video. Bye!